Chayito, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar Salucita, Salucita Con pura callo Chayito, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar Chayito, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar La cumbia, Chayito, vamos a bailar La cumbia, Chayito, vamos a gozar Chayito, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar Chayito, vamos a gozar La cumbia, vamos a gozar La cumbia, Chayito, vamos a bailar La cumbia, Chayito, vamos a gozar La cumbia, Chayito, vamos a bailar 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 de amor, cualito de mi corazón, cada vez cuando te miro, me pongo a leer cantar, y cuando no te miro, me pongo triste a llorar, cada vez cuando te miro, me pongo a leer cantar, y cuando no te miro, me pongo triste a llorar. Morenitas, chaparritas, altitas, goritas, vean. Juanita, Juanita de amor, Juanita de mi corazón, Juanita, Juanita de amor, Juanita de mi corazón, cada vez cuando te miro, me pongo a leer cantar, y cuando no te miro, me pongo a triste a llorar, cada vez cuando te miro, me pongo a leer cantar, y cuando no te miro, me pongo a triste a llorar. Juanita, Juanita de amor, Juanita de mi corazón, Juanita, Juanita de amor, Juanita de mi corazón, Y cuando no te miro, me pongo triste a llorar Y cuando no te miro, me pongo triste a llorar Y se va el sabor Y cuando no te miro, me pongo triste a llorar Y cuando no te miro, me pongo triste a llorar Y cuando no te miro, me pongo triste a llorar ¡Viva las paulinas! Te quiero, mi amor María Paulina Besares son la dios Con todo mi amor Estas cintanas para que te sigas Con gran cariño le cantamos con amor Guerra brillante le canta esta huaracha Con gran cariño y con gran amor Estas cintanas para que te sigas Con gran cariño le cantamos con amor Guerra brillante le canta esta huaracha Con gran cariño y con gran amor Te quiero, mi amor María Paulina María Paulina Besares son la dios Con todo mi amor Estas cintanas para que te sigas Con gran cariño le cantamos con amor Guerra brillante le canta esta huaracha Con gran cariño y con gran amor Estas cintanas para que te sigas Con gran cariño le cantamos con amor Guerra brillante le canta esta huaracha Con gran cariño y con gran amor Pero que recuerdo Pero que sentimiento Con gran cariño le canta esta huaracha 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 Yo quiero mi amor María Paulina Besaré sus labios Con todo mi amor Esta cintana va a caer y desviar Con gran cariño le cantamos con amor Terra brillante le canta esta guaracha Con gran cariño y con gran amor Esta cintana va a caer y desviar Con gran cariño le cantamos con amor Terra brillante le canta esta guaracha Con gran cariño y con gran amor Yo quiero mi amor María Paulina Besaré sus labios Con todo mi amor Esta cintana va a caer y desviar Con gran cariño le cantamos con amor Terra brillante le canta esta guaracha Con gran cariño y con gran amor Esta cintana va a caer y desviar Con gran cariño le cantamos con amor Terra brillante le canta esta guaracha Con gran cariño y con gran amor ¡Uy va! ¡Suscríbete al canal!